El día de ayer es una operación donde 2.000 funcionarios de las dos instituciones realizaron una intervención y registraron 10 cimientos de reclusión de orden nacional en el cual pudimos tener los siguientes resultados. Fueron 577 celulares. En el centro penitenciario de Villavista, en Medellín, se encuentra un erizo albino en una de las celdas. Pues está en la investigación, ya el INPEG va a iniciar los procedimientos disciplinarios para verificar por qué y cómo fue que pudo haber ingresado este erizo. Pero además también informar a la comunidad que en pleno desarrollo de los registros en Barranquilla, en la cárcel Modelo, lo encontramos en Fragrancia un delincuente extorsionando en tiempo real y pudimos tomar ese celular, pudimos encontrar a la víctima y así mismo ya iniciar el proceso judicial para posteriormente imputarle el delito de extorsión a esta persona. Realmente fueron 557 celulares, 703 SINCAR, 458 armas cortopunzantes, 9000 gramos de estupefacientes. Se encontraron además de agendas, además de información, cuadernos, listados de personas posiblemente a extorsionar. Con esta operación esperamos mitigar las llamadas extorsivas que le están realizando a las diferentes personas en Colombia.